Este vídeo llega gracias a Panadería y Pastelería Cuba, las mejores tortas de Abancay. El día que Lampay casi entierra a la ciudad de Abancay. Estoy seguro que todos los que han nacido en Abancay, y todos los que ya llevan más de 5 años en esta hermosa ciudad, han visitado por lo menos una vez en su vida el Santuario Nacional de Lampay. Y tú tal vez seas uno de ellos, y ya sea que hayas llegado a la laguna pequeña, a la laguna grande, o en el mejor de los casos, al nevado, o varios lugares ocultos que hay por ahí. Pero nuestra cita el día de hoy no son por esos maravillosos paisajes que uno puede llegar a disfrutar, sino más bien por todo lo contrario, y por todas las catástrofes que éstas en su momento llegaron a causar. La ciudad de Abancay, conocida por ser el Valle de la Eterna Primavera, está ubicada exactamente en las faldas de majestuosos cerros como lo son el Quizapata y el Lampay. Es un lugar rico en flora y fauna, en gastronomía, y cómo no mencionar su cultura. Hoy, luego de ochenta años, recuerdo a mi Abancay, como a una linda mestiza, siempre florida como el amanecer, esquiva y desconfiada como la taruca, con su chamara blanca, como los amangués, con su liglia rosada como la flor de los duraznos, con su bollera azul para competir con el cielo, con su sombrero blanco a semejanza del nevado Ampay. Pero hubo un año, allá por el 2012, justo cuando todo el mundo hablaba del final de los tiempos, que en esta pequeña ciudad ocurrió un evento que hasta el día de hoy muchos no pueden olvidar. Era un domingo 18 de marzo del año 2012, y para ser exactos, todo ocurrió a la una y treinta de la madrugada. Como de costumbre, justo en esos meses es la temporada de lluvia en esta pequeña ciudad. Todos dormían, todos descansaban, sin saber lo que estaba a punto de pasar. Yo vivo por Mauca Calle, y como cualquier otro día, mi familia y yo nos fuimos a dormir, esperando el día siguiente, para poder ir a la feria y vender nuestros productos. Sin embargo, todo fue muy diferente. Yo dormía, cuando de pronto mi madre desesperada me despertó. Hijo despierta, se viene el Ampay. Hijo, levántate. Alístate rápido. Corre donde tu hermanita y salgan de la casa. Corran rápido. Yo aún con sueño, no creía lo que oí, hasta que por mi ventana empezó a entrar lodo, piedras gigantes. No sabía qué hacer, simplemente me puse a llorar, y ante tanta desesperación y asombro, por lo que mis ojos veían, entré en shock y no recuerdo más. Lo único que viene a mi memoria, y recuerdo siempre, es ver a mis papás corriendo, cargándome a mí y a mi hermana, con dirección hacia el cementerio del Pucapuca. Al día siguiente, Defensa Civil informó las consecuencias de este suceso. Doscientas viviendas afectadas y diez casas totalmente destruidas. Las investigaciones de lo sucedido indican que producto del deslizamiento de un cerro del Santuario Nacional de Lampay, provocó el desborde del río Zaguanay. Creo que muchos de nosotros no supimos de este desastre hasta la mañana siguiente, pero aún así, el miedo y el terror estaban en las personas. Todo era un verdadero desastre, y solo se podía ver venir más y más lodo. Había piedras enormes por todos lados. Las personas huyeron, y solo quedaba esperar que todo eso pase. Porque pregunto yo, ¿a quién no se le vino a la cabeza que en cualquier momento, al ver todo ese río de lodo viniendo desde ese cerro, nos daba la impresión de que Lampay enterraría a la ciudad? Y esto sería realmente una verdadera tragedia. Hasta el día de hoy, muchos dicen que si el estadio de Maucacay en esa época no hubiese estado ahí, muchas, pero muchas casas, incluso toda la avenida Seguani de Abancay, realmente hubiera sufrido todo el golpe de este derrumbe que se vino sobre la ciudad. Y las anécdotas que hay acerca de este suceso, aún horas después de lo sucedido, son increíbles. Y aunque muchos decían que solo era un poco de barro lo que entró en las viviendas, eso no importó a todas las personas que hacían sus compras dominicales, pues de un momento a otro, y en el momento menos esperado, alguien gritó, ¡El Lampay se viene! ¡El Lampay se viene! Todo el mundo desapareció, y muchos son testigos de cómo las personas se fueron en dirección hacia el Kizapata para poder salvar sus vidas, otras sin embargo, corrieron hacia los alrededores de Abancay, como son el cementerio Pucapuca y otros en dirección hacia el cementerio de Condebamba. ¿Sabes qué es lo curioso de todo esto? Es que aún en momentos de terror y de pánico, nunca faltan esas personas que aprovechan el momento. Esto porque se dice que no solo uno, sino varios, al no ver a las carniceras, y varias personas por ahí que todos los domingos venden sus productos, estos, sin más, empezaban a cargar piernas, pancetas, lechones, sacos de arroz, sacos de azúcar en sus hombros, y tantas cosas más, sin importarles lo que sucedía. Aún así, el día transcurría, muchos se iban de la ciudad de Abancay, y era increíble ver cómo carros y carros salían de Abancay con rumbo al mirador, porque estoy seguro que nadie, absolutamente nadie, quería pasar una noche más en Abancay, sabiendo que tal vez el Ampay podía enterrar a la ciudad de Abancay. Pero a este punto, han pasado más de 10 años desde aquel incidente, y creo que todos, todos, tenemos respeto al Ampay, pero te has dado cuenta de los últimos acontecimientos que están sucediendo en pleno 2022, empezaron a suceder temblores, sismos, rumores de guerra, llámalo como quieras, yo solo espero que ante cualquier evento de la madre naturaleza, todos estemos preparados. en suerte arasán, en suerte a todos, no. Gracias por ver el video